Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo eliminar la cinta de opciones de Windows 10. Dicha cinta de opciones es esta que se encuentra en el explorador de archivos, que podemos observar, la cual nos da algunas opciones para poder acceder rápidamente a cuestiones tales como la vista, por ejemplo. La vista de los iconos y las opciones de las carpetas. Y por ejemplo en PC podemos ver propiedades, acceso a multimedia, etc. Bueno, ahora vamos a ver el objetivo de remover lo que es la cinta de opciones. Bueno, como pueden ver tengo un tema en Windows 10, entonces no deja que se visualice correctamente. Y bueno, el problema es debido a eso, a la cinta de opciones, ya que el tema no fue diseñado para verse bien junto con la cinta de opciones. Y bueno, por lo general los temas custom así son. Entonces lo único que vamos a hacer para eliminar la cinta de opciones es, primero que nada, descargar el archivo que les voy a estar dejando en la descripción del video. Y una vez lo hayan descargado, les va a dejar un archivo en formato .zip. Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí. Una vez que lo hayamos extraído, nos va a dejar dos carpetas, una que es de 64 bits y una de 32 bits. Si no sabes qué arquitectura es tu sistema operativo, lo único que va a hacer es pulsar la tecla Windows más R y vas a escribir TX-DIAG. Vamos en aceptar, le damos en no. Y bueno, es la herramienta de diagnóstico de DirectX. Y bueno, como pueden ver en la parte de la información del sistema, nos dice que el sistema operativo es Windows 10 Pro de 64 bits. Y después nos dice la compilación. Lo único que nos interesa es ver si dice 64 bits o no dice 64 bits en el apartado de sistema operativo. Una vez que ya sabemos, cerramos nuestra ventana y nos dirigimos a la carpeta que concuerde con la arquitectura de nuestro procesador, en mi caso es de 64 bits. Así que abro la de 64 bits y lo único que vamos a hacer es hacer clic derecho sobre la aplicación y darle en ejecutar como administrador. Le damos en sí al control de cuentas de usuario. Y tenemos la opción de desactivar el Ribbon Explorer o la cinta de opciones o volverlo a activar. En caso de que queramos volver a tener la cinta de opciones en el explorador de archivos, la podemos volver a activar sin ningún problema. Así que únicamente le voy a dar en Disable Ribbon Explorer y le damos en sí para cerrar sesión. Una vez que cerramos sesión, volvemos a iniciar. Esperamos a que carguen los programas de inicio automático. Y ahora sí vamos a entrar al explorador de archivos para darnos cuenta de que ya no está la cinta de opciones de Windows 10. Y bueno, como pueden ver, se ve mucho mejor respecto a los temas. Entonces, si tienes temas de terceros instalados en tu Windows 10, pues te recomiendo que utilices el Ribbon Disabler para poder desactivar lo que es precisamente la cinta de opciones y puedas disfrutar de los temas. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo les haya sido de mucha utilidad. Recuerda calificar y suscribirte si el video te gustó. Y cualquier duda, sugerencia o comentario lo puedes dejar en la parte de abajo de este video. Sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta la próxima.